Despiden a mesero que expuso propina de Ángel Aguilar de 20 dólares. El mesero que expuso a Ángel Aguilar y su familia en un restaurante donde aseguró que la dinastía solo le había dejado de propina de 20 dólares, fue despedido, lo que ha causado mucho revuelo en redes sociales, ya que muchos lo apoyaron, mientras que otros se le fueron con todo. Y es que el mesero compartió en sus redes sociales cómo fue despedido por el restaurante donde laboraba, pues al parecer se dio cuenta de que grabó a Ángel Aguilar, quien estaba con toda su familia incluyendo a Pepe Aguilar, por lo que muy consternado mencionó que no hizo nada malo. Como era de esperarse, las redes de inmediato reaccionaron al video viral, donde el ex mesero pide que su noticia se haga viral, pues asegura que su despido fue injustificado, además argumenta que no les hizo nada malo a Pepe Aguilar y su familia, quienes consumían en el lugar. 20 dólares es mucho, es suficiente para hacer propina, no porque tengan dinero tienen que dar más, cuesta ganarlos, saludos. Yo digo que está bien que te corrieron, la propina no es obligatoria y fue el 15% que es lo que comúnmente se da. Claro viejo que es justo, subiste un video sin autorización de las personas, grabaste en horario de trabajo, la cual no es tu función, escribe en las redes. Cabe mencionar que la familia Aguilar siempre está en polémica por muchas razones, una de ellas se ha debido a la arrogancia que los internautas en redes sociales han notado por parte de Ángel Aguilar. ¡Gracias!